Comunidad, somos un grupo de centros sociales, de organizaciones que trabajamos en temas vinculados al desarrollo económico alternativo y somos de aprendizaje, somos un espacio, nos juntamos para intercambiar experiencias, para aprender unos de otros, para buscar fuentes de conocimiento en otros lugares, donde están participando universidades, están participando centros sociales, están participando organizaciones de productores, que tienen que ver con producción agropecuaria fundamentalmente, algunas servicios, pero básicamente es producción agropecuaria. Como el sector o la gente con la que nosotros trabajamos, sectores pobres, vulnerables, indígenas, mujeres, jóvenes. En principio son nueve países de América Latina que tienen diferentes tipos de emprendimientos de economía social y solidaria. El equipo de Qusli Halil es vivir en armonía, tener suficiente alimento, que no tenga que comprar en otros lados. Comunidades campesinas promoviendo seguridad alimentaria, comercialización alternativa, participación ciudadana, incidencia en gobiernos locales, eso es nuestro ámbito de actuación. Desde esas experiencias prácticas se hace reflexión, se logran aprendizajes y se transfiere conocimiento. Las respuestas que han encontrado a contextos muy particulares generan reflexión y aprendizaje en otros contextos. Entonces claro, ahí se desprenden varias cosas, como generar conocimiento, como generar capacidades, como buscar recursos. Buscamos definir metodologías que nos ayuden a ir mejorando nuestras prácticas. De la producción, de la calidad de la producción, de la organización para poder comercializar efectivamente estos productos, de los circuitos del mercado que se quieren atender de la manera particular como la economía solidaria puede entender la producción, la comercialización, el mercado. Si no tenemos gente que compre esos productos, si no miramos al mercado, pues se nos queda desequilibrada la balanza. Porque generalmente en nuestros países y en nuestros centros, pues estamos en el día a día, en la acción y muy poco en la reflexión. Y entonces estos espacios son importantísimos porque nos ayudan a detenernos un rato y a reflexionar sobre la práctica que estamos teniendo. Entonces promovemos mucho intercambio, intercambio de experiencias y entonces hay centros que visitan otros centros. Entonces esa parte como que te ayuda a entender un poco y a ubicarte también. Yo estoy en esta parte, puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Esa parte ayuda bastante. Pero que somos parte de un sueño, de un objetivo común que tiene que ver no solamente ya con los productores, sino también con el mundo, con el planeta. Podemos tener un mercado ético que respeta la naturaleza, que respeta a las personas, que sea congruente, ético. Es un desarrollo que pone a la persona en el centro. La vida digna va por delante del capital. Es un modelo de desarrollo que promueve las capacidades para la participación y para la toma de decisiones. Que parte desde lo local, desde las iniciativas locales, pero que también mira hacia el impacto territorial. Que tiene una capacidad para generar transformación en un ámbito más territorial. Que visibiliza el rol de la mujer y el papel que está jugando en todo el tema del desarrollo económico alternativo. Y que busca el bien común, por supuesto respetando y gestionando de manera sostenible los bienes de la naturaleza. Permite tener un contacto directo de experiencias concretas en países concretos. Y le invitamos a conocernos. ¡Gracias!